Todos pensaban que era un perdedor de rango F, pero resulta ser el aventurero más fuerte al matar monstruos. Nor era un joven que vivía en un mundo de fantasía bastante fuerte para su edad y muy querido por todos en el pueblo. Trabajaba en un empleo que requería trabajo manual, pero incluso su jefe estaba impresionado por su desempeño y nunca dijo una palabra en su contra ya que era el mejor trabajador que había visto. Un día después de recibir un salario diario, estaba a punto de regresar a casa cuando de repente escuché el grito de una mujer pidiendo ayuda proveniente de una cueva cercana. Inmediatamente corría hacia allí, incluso después de que su jefe le advirtía de que podría ser peligroso. Ignora las advertencias de todos y entra a la cueva solo para ver a una chica envuelta en alambre de púas mágico mientras un grupo de aventureros se enfrenta a un toro demoníaco gigante. Desde que era niño siempre tuvo que cuidar a su madre y el hogar porque su padre nunca regresó con la leche, pero lo aceptó con valentía y comenzó a encargarse de la casa. Su madre estaba enferma y en cama la mayor parte del tiempo, así que le preparaba sopa caliente para que bebiera. Mientras estaba cubierto de hollín y le decía que iba a cazar algunos conejos para que tuviera proteína en la cena. Su madre le limpiaba la cara mientras se disculpaba por no poder darle nada en la vida, pero Nor ponía una cara valiente y le decía que no necesitaba nada de todos modos. Esa noche preparó un estofado de conejo para su madre, pero cuando regresa a alimentarla ella ya había fallecido. Ahora el pobre Nor no tenía a nadie a quien llamar familia en este mundo. Enterró a su madre afuera de la casa, pero decidió que no podía ser débil y llorar. Comenzó a vivir solo, cuidando del jardín, cazando animales y cuidando del ganado. Y estudiaba en su habitación después de limpiarla a fondo. Entrenaba su cuerpo pescando peces salvajes, cargando cargas pesadas en las montañas y comiendo mucha proteína todos los días. Una noche debido a la soledad se sube a una silla, saca un viejo libro de cuentos polvoriento y comienza a leerlo. Esto lo llevaba al pasado cuando recuerda la época en que su familia estaba completa y su padre le contaba historias sobre poderosos aventureros que luchaban contra dragones colosales. Aprendía magia de los magos, levantaba maldiciones en el bosque encantado y luchaba contra un ejército de elfos. Estas historias siempre lo fascinaban ya que su padre le decía que el deber de un aventurero era proteger a las personas débiles y asegurarse de que nunca resultaran heridas. Esto le da la inspiración para hacer algo con su vida y al día siguiente, después de cuidar a los animales, se prepara para dejar su choza y dirigirse a la ciudad para intentar ser aventurero. Se queda en el bosque por la noche con una fogata y a la mañana siguiente llega a la hermosa ciudad de su reino. Entra por la gigantesca puerta principal y queda asombrado al ver la cantidad de gente que pasea por los mercados vendiendo sus productos y personas comprando espadas y frutas en el mismo lugar. Mientras caminaba, nota a un hombre con una espada y decide seguirlo, lo que lo lleva al gremio de aventureros. Entra al establecimiento y encuentra a un hombre grande y corpulento en la recepción en lugar de una chica robusta y peluda. Decepcionado, le dice al hombre que está allí para ser un aventurero. Pero el hombre lo rechaza diciendo que ese no es un lugar para niños y que debería pensar en sus padres. No responde que sus padres están muertos, lo que le llama la atención del hombre corpulento quien le dice que primero debe ir a la escuela de entrenamiento. Nor se muestra confundido, pero el hombre le dice que para unirse a un gremio necesita elegir una escuela, pasar por un entrenamiento básico, elegir su clase y habilidades y solo después de graduarse puede convertirse en un aventurero. Nor se alegra por la información y se dirige emocionado a una escuela con el objetivo de convertirse en el mejor espadachín. Se inscribe y comienza a entrenar en el arte de la espada. Pero después de varias semanas comienza a todos los demás estudiantes que comienzan a despertar su potencial mágico. Nor sigue sin tener sus habilidades mágicas. Sigue practicando y pasan varios meses después de lo cual el instructor le dice que no tiene talento y está perdiendo el tiempo allí. Le dice que se una a la escuela diferente ya que definitivamente no está hecho para ser un espadachín. Nor se rinde y encuentra otra escuela y decide entrenar como guerrero quien se queda en la primera línea y defiende a sus amigos. Comienza a entrenar bajo las órdenes de un pelirrojo grande y gordo pero incluso después de pasar por un entrenamiento intenso durante varios meses el pelirrojo le dice que no tiene talento para eso ya que todo lo que ha aprendido es para parar ataques. Luego pasa por varias escuelas diferentes primero como cazador pero le expulsan. Después intenta convertirse en un ladrón pero es rechazado porque no tiene talento para ello. Luego va a convertirse en mago pero falla incluso en eso así que finalmente decide convertirse en sanador pero falla y regresa decepcionado. El hombre corpulento se sorprende al enterarse de que incluso después de pasar meses en cada escuela no aprendió nada y le dice que lamentablemente no hay nada que pueda hacer para convertirse en aventurero. Decepcionado de sí mismo Nor deja la ciudad y regresa a su cabaña en el bosque pero decide que no va a admitir la derrota y crea su propio conjunto de entrenamiento con una espada. Decide perfeccionar el único movimiento que aprendió que fue parar y desviar ataques dirigidos a él. Pasó días perfeccionando día y noche y finalmente después de un año de entrenamiento riguroso se volvió lo suficientemente fuerte como para parar 10 ataques a la vez. Decide seguir entrenando y pasan 3 años después de los cuales logra parar 100 espadas a la vez pero no gana nuevas habilidades. Sigue entrenando incansablemente hasta el punto en que su espada se rompe. Pasan 14 años y se da cuenta de que en estos años ha entrenado todos los días y ahora puede parar 1000 espadas a la vez sin fallar. A pesar de tanto esfuerzo no gana nuevas habilidades pero aún así decide ir al gremio de aventureros una vez más. Esta vez se encuentra con una joven que mira sus conjuntos de habilidades solo para aconsejarle que visite la escuela de entrenamiento. Nor le dice que ya ha pasado por ellas lo que le sorprende a la chica ya que le dice que no tiene ninguna habilidad para convertirse en aventurero. Nor se desanima una vez más con el hombre corpulento sale y apenas lo reconoce. Se sientan a hablar mientras beben cerveza y Nor le cuenta sobre su entrenamiento durante los últimos años. El hombre corpulento le dice que hay rangos en los aventureros desde E hasta S pero incluso para convertirse en rango E necesita al menos una habilidad que Nor no tiene. Nor se entristece pero el hombre corpulento le dice que no mucha gente sabe pero hay otro rango por debajo de X e F. Hay algunas limitaciones para los aventureros de rango F ya que no puede aceptar misiones de casa ni trabajar en los bosques fuera de la ciudad. Solo pueden aceptar trabajos de labor manual en la ciudad pero nadie realmente querría hacer eso. Para su sorpresa Nor acepta de inmediato y finalmente obtiene su licencia de aventurero. Comienza a hacer grandes trabajos variados en la ciudad como cargar cargas pesadas, encontrar gatos perdidos y sigue entrenando todas las noches. También acepta trabajos de enfermería y cuida personas mayores cocinándoles. Mientras hace todo esto sigue entrenando y parece estar feliz trabajando como aventurero que realmente puede ayudar a la gente. Finalmente volvemos al presente donde el toro gigante se dirige hacia los aventureros y aplasta al líder con su hacha quien sale volando hacia la pared. Nor rápidamente lo revisa y descubre que está muerto. Mira hacia atrás para ver los otros chicos siendo empalados por el toro mientras mata personas en la área sin esfuerzo. Antes de dirigir su mirada hacia la chica de cabello blanco el cuerpo de Nor actúa de inmediato a lanzar una roca hacia el toro y desviar su atención antes de huir. El monstruo lo persigue con sorprendente rapidez y Nor se da cuenta de que no puede huir así que se da la vuelta y para el ataque del toro. Para su sorpresa la parada fue tan fuerte que el toro sale disparado hacia la pared. Inmediatamente se recupera y salta a través del polvo para atacar a Nor pero él es capaz de parar los ataques una y otra vez ya que se da cuenta de que si falla una sola parada está tan bueno como muerto. Intenta encontrar su apertura pero se da cuenta de que no tiene ninguna habilidad ofensiva pero realmente hace estar un golpe. Su espada comienza a astillarse pero el demonio se vuelve hacia la chica y corre hacia ella. Nor inmediatamente usa su habilidad de paso de pluma que aumenta la velocidad para aparecer ante el toro y desviar el ataque una vez más a costa de su propia espada. Recuerda que su padre le decía que un aventurero defiende los débiles incluso a toda costa de su propia vida así que se mantiene firme incluso con una espada rota. Y esta vez cuando el monstruo ataca Nor para con todas sus fuerzas lo que desvía el hacha tanto que rebota y decapita al toro limpiamente antes de quedar atrapada en las rocas. La chica está completamente sorprendida mientras la sangre salpica por todo el área pero el alambre de púas mágico desaparece de su cuerpo. Nor cae al suelo mirando su espada que se rompe y se da cuenta de lo cerca que estuvo. La chica inmediatamente le agradece por salvarle la vida y le pregunta su nombre pero no responde que su nombre no vale la pena recordar y sale caminando. Camina por las calles pensando en cómo casi lo mata una vaca gigante y se da cuenta de que necesita entrenar aún más si realmente quiere convertirse en un aventurero que pueda proteger a la gente. Y los saludos de este video van para FernandoSantiago6100 y para Subiendo a Maestro Free Fire. Muchísimas gracias por sus saludos, por escribirme, por apoyarme. Muchísimas gracias. Después de que Nor se fue la mazmorra se llenó con los guardias de la mujer de cabello blanco ya que resultó ser Linkley de una familia noble. Su guardia personal llega y observa cómo los científicos inspeccionan al minotauro muerto mientras los guardias de Clay yacen muertos en el suelo cubiertos por una tela blanca. Ella se disculpa de inmediato por no haber estado allí para protegerla pero le dice que no se preocupe ya que no fue su culpa. Un poco después otro hombre llamado Darth entra y pregunta si está bien y le pide detalles sobre lo que sucedió allí. La noticia del ataque llega a su hermano Rey quien está completamente sorprendido al descubrir que su hermana fue atacada por un monstruo así. Pregunta a Darth si tiene alguna idea de qué hacía un minotauro en la superficie cuando se supone que deben permanecer en las profundidades más internas de la mazmorras. Darth se inclina y responde que esto fue y definitivamente un intento de asesinato ya que descubrieron que el anillo de Link que compró recientemente a un comerciante. Afirma que el anillo fue examinado por un mago y reveló que tenía una piedra de maná con una pureza del 90% lo cual es extremadamente difícil de encontrar y esa fue la razón por la que el minotauro atacó a su grupo. Rey aún parece confuso ya que no entiende por qué un minotauro querría una piedra de maná pero Darth revela que cree que la piedra de maná estaba maldita por el reino enemigo vecino de Derry conocido por practicar magia oscura. Rey está de acuerdo con esta suposición ya que últimamente el ejército de Derry los ha estado hostigando en los alrededores y ahora con un ataque tan descarado contra Link sin siquiera intentar ocultarlo prueba que quiere en una guerra. Rey luego le pregunta a Darth sobre el hombre que salvó la vida de Link pero Darth afirma que no sabe nada sobre el hombre aparte de que mató al minotauro con su espada ancha en cuestión de minutos pero escapó rápidamente sin siquiera decirle su nombre a Link a la mañana siguiente Nor va al gremio como si nada hubiera pasado cuando el gordito se le acerca de inmediato preguntándole si está bien Nor parece confundido así que el gordito le explica que anoche un monstruo mortal emergió en las cuevas cerca de su sitio de construcción y por eso estaba preocupado Nor no tiene idea de lo que el gordito está hablando del minotauro que mató anoche ya que pensó que debía ser un monstruo vaca de mi bajo nivel ya que logró derrotarlo el gordito le dice a Nor que tuvo suerte de haber sido antes porque incluso un ex aventurero de rango A como él no podría haber hecho nada contra una bestia tan fuerte Nor se limpia la tierra de la cara y le pregunta qué tipo de monstruo podría ser para que incluso un aventurero de rango A le tenga miedo y luego agradece a Dios de que no se lo enfrentó a una vaca gigante Nor pregunta qué pasó con el monstruo y el gordito responde que un hombre misterioso terminó matando a la bestia de un solo golpe lo cual realmente sorprenda a Nor ya que se pregunta cuán fuerte debe ser ese hombre para matar a un monstruo así sin darse cuenta de que él es el hombre de que el gordito está hablando más tarde el gordito le da su pago por el día pero le dice que consiga un trabajo de verdad también de lo contrario no podrá ganar mucho antes de que pudiera responder aparece una figura encapuchada detrás de él y lo llama Nor se da la vuelta solo para encontrar a la chica de cabello blanco que salvó ayer y le pregunta cómo lo encontró ella se disculpa por seguirlo pero afirma que usó su habilidad de detección a larga distancia para encontrarlo él pregunta si lo aprendió en las escuelas de ladrones pero ella afirma que es la rama de los magos pero tiene habilidades iguales a la de las 6 ramas Lin nota que está llamando demasiado la atención y pregunta a Nor si puede hablar en lugar más privado pero antes de que pueda responder el gordito lo agarra y le pregunta qué demonios hizo no responde que no hizo nada malo mientras Lin despliega una barrera insonorizada y le dice que lo acompañe ambos salen del gremio y caminan por las calles hasta un área desolada donde ella le dice que realmente quiere agradecerle ya que no solo le salvó la vida sino que también salvó la vida de muchos ciudadanos Nor todavía no sabe cuán fuerte es así que afirma que ella es tan talentosa y que debe haber arruinado sus planes al meterse en medio ella le dice que no eso no es cierto de hecho si no hubiera acudido en su ayuda probablemente habría muerto allí luego afirma que quiere recompensarlo por su ayuda pero no responde de inmediato que su gratitud es suficiente sin embargo Lin no es tan fácil de rechazar y le dice que ella es una persona de estatus y que incluso su padre le gustaría agradecerle personalmente él la vuelve a rechazar lo que sorprende a Lin que no tiene idea de por qué un hombre rechazaría una recompensa de un noble ella pregunta hace algo que le preocupe incluso afirma que su padre le dará muchas tierras si las quiere pero Nor sigue rechazando sus ofiertas él le dice que no necesita nada de ella lo que lo hace llorar ya que se siente obligada a devolver el favor por su ayuda ella le dice que no se moverá de ese lugar hasta que acepte su gratitud lo que le recuerda a él a la vez que hizo lo mismo con uno de los instructores de la rama de la escuela de curación finalmente él cede y acepta reunirse con su padre pero se niega aceptar recompensas exageradas esto lo hace lo suficientemente feliz y usa magia para ocultarse tanto a sí misma como él mientras caminan por la ciudad de regreso a su mansión cuando finalmente llegan a su casa Nor está completamente sorprendido ya que nunca ha visto un lugar tan grande y lujoso pasan junto a los guardias y entran mientras Nor se pregunta si esta chica es noble por ser tan rica en el camino se encuentran con su guardia personal Ine quien lo mira con desconfianza y pregunta quién es Lin le dice que este es el hombre que salvó la vida y ellas se suavizan inmediato afirmando que los llevarán del señor sigue a Ine a través de la galería cuando Nor ve a un tipo con armadura amarilla esperando junto a la ventana y él salta de inmediato a la acción girando su lanza antes de apuntarla hacia Nor preguntando quién diablos es Ine le dice que retroceda ya que es un invitado de Lin pero este idiota parecido a Pikachu termina burlándose de Nor por parecer pobre Ine lo presenta como Gil y le pide que los acompañe a la habitación ya que todavía no confía completamente en Nor espera fuera del salón mientras el padre de Lin estaba hablando con su hijo sobre las crecientes posibilidades de guerra ya que recuerdan la última vez que se reunieron con el rey de Derry quien terminó insultándolos y amenazó con declararles la guerra si no les daba acceso a todas las mazmorras en su reino pronto la puerta se abre y todos entran en el salón y mientras tanto Ine como Gil se arrodillan ante su señor Nor no tiene idea de quién es el hombre sentado en el asiento alto así que simplemente camina sin preocuparse junto a Lin ella lo presenta a su padre afirmando que este es el hombre que le salvó la vida inmediatamente el señor les avienta se levanta de su asiento y se acerca Nor agradeciéndole por salvar la vida de su hija Nor le dice que no es un noble y que nunca ha hablado con nobles antes así que no sabe cómo comportarse adecuadamente pero el señor no parece importarle ya que se ríe la estrecha a la mano antes de preguntarle qué quiere como recompensa Nor declina de inmediato afirmando que no quiere tierras ni oro el señor parece confundido pero le dice que si quiere puede tener la mitad del tesoro de las mazmorras más antiguas del mundo que se encuentran en su reino Rey aconseja en contra de esto ya que el tesoro vale más que el pip de un pequeño país pero para su sorpresa Nor también lo rechaza afirmando que no quiere ningún tipo de regalo de ellos el señor parece confundido acerca de qué tipo de hombre rechazaría un regalo así luego camina hacia su asiento y saca la espada negra gigante detrás de él que solía ser su arma personal durante sus días de aventurero Rey parece un poco preocupado pero su padre le dice que está bien ya que la espada debería usarse en el campo de batalla y no mantenerse como decoración se le entrega a Nor quien agarra el mango y se da cuenta de inmediato de que el arma es más pesada que cualquier cosa que haya usado antes Nor piensa que es solo una espada de segunda mano al azar así que decide aceptarla como un regalo ya que quería que todo esto terminara rápidamente para poder volver al trabajo el señor le pide que balancee una vez pero para su sorpresa Nor simplemente usó una mano para balancear la espada con tanta fuerza que creó una ráfaga de viento a su alrededor Nor mira al señor y le dice que es un poco pesada pero que se las arreglará lo que hace que Clay se ría ya que no puede creer que este hombre haya balanceado una espada de dos manos con una sola mano Clay pregunta si le gustaría entrenar un poco al ninja que ahora se está volviendo muy peligroso a lo cual pone una sonrisa en el rostro de la chica pero Nor declina de inmediato afirmando que no hay nada que pueda enseñarle y decida irse en el camino a través de la galería mira la espada una vez más y se da cuenta de que es del mismo tamaño que la zanja de drenaje lo que significa que puede usarla para sacar la tierra de la zanja de manera mucho más eficiente antes de que pueda irse y Gil lo detiene poniéndole una lanza en la cara diciéndole que a Nor que quiere ver si es digno de una espada mientras Nor se pregunta si alguna vez podrá salir de esta mansión para volver al trabajo o no y así termina este episodio semanal de este anime llamado I Parry Everything si les gustó por favor regálenme un like me ayudarán muchísimo a crecer este canal suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de notificaciones para que les notifique cuando subamos un nuevo video y no se lo pierdan aquí termina el video de hoy y nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!